Ya sabés que le voy a arruinar la linterna por la cabeza, ya está ¡Alfredo! Vení para acá, Alfredo Vos y yo tenemos que hablar No tengo una mierda Bien Ok, hay dos fusiles nada más, en todo el puto juego hay dos fusibles Alfredo, ¿dónde estás? Te hinchó a las bolas, Alfredo, ¿dónde estás? Seguís afuera, ¿no? No, no estás afuera Estás acá a la izquierda Me parece que la linterna no tiene carga, acá me muero, chicos Alfredo No tengo carga No tengo carga, no tengo carga, corre, corre No, 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 no Hay absolutamente nada acá Otro fusible, el repedo ¿Por qué el pedo? Hay cuatro fusibles Yo pensé que había muchos menos No, 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 no me hagas vivir esto de nuevo ¿Qué es esto? ¿Para no trae? Blanding Do it until the clock completes for full rotation Don't let the power go out When the light goes break Quick, replenish its strength in the power room Look for the power source here around Dice que en el power room cargo a la linterna Cosa que le chupó tres huevos porque no funciona Al zorro le gusta ocultarse de su presa Ajá Meet its gaze from a safe place And fend it before it catches you Dice que Ay, me cago en Dios Para, 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 para Al zorro le gusta esconderse Tipo Acechar a su presa Meet its gaze from a safe place And fend it Fend it before it catches you Como que Gaze Alto Acá me está, me está evadiendo algo Permiso, eh Me está evadiendo algo No me acuerdo que era gaze Conoce su mirada Desde un lugar Ok Que es fend it Ok, dice que me tengo que dar cuenta Desde donde Ok Váyanse a la mierda ¿Qué es esto? Me quieren Me están arruinando la vida Dice que Tengo que darme cuenta De donde va a estar el zorro En base a su mirada Y defenderme de eso O sea Me dijo La nada misma En poca palabra Me dijo la nada misma ¿A qué te referís Con que tengo que ver La mirada del zorro Y ofenderme de eso? Vos estás del orto Vos me Tenés que usar los monitores Con Foxy No puede ser También con Foxy No hay una mierda Muy bien Excelente No hay nada Loco Pero que me sacaron Todos los fusibles No puede ser ¿Te podés esconder? No No, no lo puedo esconder En ningún lado Que haya visto por ahora No lo puedo esconder En ningún lado Vas aca a la izquierda Mierda O sea Perdón A la derecha Bien Bien No puedo cargar Una mierda Interna Así que tengo que cuidar Cada flash Yo tengo que cuidar Como si fuese el último Entiendo lo de Foxy Sigo sintiendo lo de Foxy Me va de eso Tipo Fíjate en su mirada Y trata de esquivarla ¿Vos me estás cargando hermano? No veo una mierda No puedo cargar a la interna Y tengo que buscar fusiles Como una puta rata ¿De qué me estás hablando? ¿En serio? ¿De qué me estás hablando? ¿Vos me estás boludeando? Yo estoy viendo Yo no sé si usar los monitores Me consumirá energía ¿A qué te refieres con energía? Piltrafa ¿Y el fusible? Acá está Está a la izquierda Ok Bien Se está yendo la mierda Energía Muy bien Muy bien Muy bien Vamos que se puede ¿Ven que no carga una mierda esto? Porque es una cagada Mística No hace bosta A menos que yo tenga Poner un fusible Para cargar No 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 creo ¿Ven que no se carga? Pero Esto viene de acá El cable Si La interna No se carga No Para mí Hemos sido engañado Mucho que atrás Siento que Fox Yo voy a estar en la cámara En el medio Nada más estuve Más equivocado En toda mi vida Acá a la derecha Tenemos a Nuestro querido Fredbear Ok No le copa nada No le copo nada Sigo con una gran duda De lo de Foxy Y no estoy encontrando Más fusibles Les voy a decir Listo Adjudicado Eso lo voy a tener en la mano Damelo Damelo Porque me lo voy a perder Evidentemente no tengo bolsillo Y yo las cosas en la mano Porque soy idiota Cargame la mierda esta Por favor No te cuesta nada Cargamela Sé Kung Fu Soy Jesucristo Vení para acá Vení para acá Ya entendí todo Menos como Aquí iba la Foxy Entendí todo Acá a la derecha Para, para, para Este es Bonnie Ah no, está Freddy Bien No le copo nada No lo culpo No lo culpo ¡Corejo! Pero me rompió Dale hermano Pero me estás haciendo bosta Hay una cámara que no tengo Hay una cámara que no tengo Y ya no tengo más fusibles Tengo que recuperar el fusible de ahí arriba Estoy jodísimo Les voy avisando Estoy re jodido A ver Vamos a ver si no hay nadie En las cámaras de acá A ver si gano un poco de tiempo Acá a la izquierda Bien Esto ya un fusible Ya un fusible Ya un fusible Hay el cajón del medio Bien Reemplazá el de arriba Por favor Sacá la linterna allá Y correr Move el orto Move el orto Nos morimos Nos morimos Ya la cámara de la derecha Nadie En el medio Nadie A la izquierda mía Nadie Ok Muy extraño Sumamente extraño Eh Para yo Falta un fusible Me quedo sin energía Me quedo sin energía Ahora sí Consumí todos los fusiles Que me da el juego Bien Gracias 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 Bus Bien Bien Carajo Carajo No sé que le hice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Foxy No Ya fue Verga No Así se esquiva Foxy Así se esquiva Foxy A la derecha A la derecha Pasar Pasar del brazo De un amigo Cuando entras De al bar Acá tengo otro fusible Bien Acá viste y tiré esa luz No debería Verga No era Foxy Tengo que verlo Amigo Pero para un poco O sea Me dijiste Mira el lobo Eh sí Mira el lobo No mires al conejo Me pone al lobo El conejo Teniendo coito Al frente mío Los voy a ver De curioso Y me va a romper la cámara O tampoco Me estás dando mucho Mucho Ángulo Para jugar acá No tengo margen A ver No tengo margen ¿Dónde está Dónde está El mierda Se está Me rompo la energía Me va a venir Freddy Me va a hacer bosta Me va a venir Freddy Me va a hacer bosta Dale Pone energía acá Me quedo en bola Me quedo en bolas Listo Saca la linterna Anda a buscar Busca al oso Busca al oso Busca al oso Porque el oso te va a buscar a vos amigo Yo te lo digo de corazón Yo te estoy controlando Pero también estoy cago hasta la pata Igual que vos Busca al puto oso El oso está acá a la derecha Abre Y hace que el oso te convulsione Listo Muy bien No le duele No le duele Parece que sí Pero no le duele Bien Busca fusiles Busca fusiles Ya nos cagamos muriendo No tenemos nada Estamos en bolas Acá hay un fusil Agarralo ya Listo Bien Agarra Empezá a buscar al oso Busca al oso Al oso no Al zorro No veas al conejo Por el amor de Dios No veas al conejo Bien Más fusibles Necesito más fusibles En realidad necesito ya un fusil Le tengo uno en la mano Porque soy un angurriento de mierda Pero me gustaría saber Donde hay uno más Por las dudas Viste Vemos no se prepara para el futuro No Pues en el futuro Me va a romper la cabeza Sería bueno saber Cómo prevenirlo Y evidentemente El juego no quiere que yo lo prevenga Lo cual me parece Excelente Acá Último cajón Qué lugar de mierda Para un fusible Con cariño Acá a la derecha No tengo energía Se me agotó la batería De la linterna No puede ser No me queda Recupérasela Me importa muy poco Recupérasela Me parece que Justo cuando salí Se movió Me parece No estoy seguro Me parece que pasó eso Cuando salí Se movió Es el zorro Ok El truco final Si era verlo Fijo Mucho tiempo Siento Escucho algo A mi derecha Acá a la derecha Se acaba de ir Se acaba de ir Pero saben qué No Yo no lo estoy agarrando Me estoy quedando sin batería Me va a cagar muriendo Vení para acá Corre 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 Pone el fusible en su lugar Pone el fusible de mierda En su lugar Dale Dale Con violencia Rompe todo el tablero De poder este mierda Pone las cosas Dale Sacá la linterna Sacá la linterna Corre 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 Dale Olimpiadas hermano Dale La cámara anda como el orto Lo tengo Lo tengo a la derecha Lo tengo a la derecha Lo tengo a la derecha Que no suma Que no suma Que no suma Que no suma Por favor Que no suma 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 Bien No se movió No se movió La pregunta acá es ¿Lo tengo a la derecha? Sí No tengo un fusible en la mano Venga Tengo el zorro a la izquierda Necesito saber si tengo el zorro a la izquierda Porque me va a romper la cabeza No tengo el zorro a la izquierda Vamos Puedo arreglar la cámara de mierda esa Y tengo que conseguir un fusible más Que me lo voy a sacar del culo Porque no me quedó otro lugar Eh Acá está Acá está Tengo un fusible más Para tener uno así de Dos cámaras me rompen Ah no Una se está por romper La derecha La derecha se está por romper Tiene poca energía Arregla Arregla Todo se rompe acá Loco Me cago en tío Más vale que tengo un título De ingeniero eléctrico acá Ingeniero eléctrico No electrónica Ingeniero eléctrico Soy ingeniero de electricidad Sé cosas Varias Que por algún motivo Involucran en electricidad Desde una picana eléctrica A un motor industrial De un barco Bien Listo Acá a la izquierda Vení Vomitame los circuitos Vení para acá Vení para acá Listo Vamos a buscar otro fusible Arreglar la cámara del medio Al zorro lo tengo Pseudo controlado Lo acabo de decir Saben como me va a romper la cabeza Ahora no Eh Fusible 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 Acá hay un fusible Bien Vamos a arreglar la cámara Eh Ajá Ajá Vení para acá ¿Qué carajo es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? No ¿Chica? No Es chica ¿Y qué hago con chica? ¿Qué hago con chica? Bueno Bueno Vamos a fingir demencia Vamos a fingir demencia A nuestra chica Vamos a fingir demencia